... Cada vez se demuestra más que Aragón es cultura y tierra de cine. Freeman, creación audiovisual, ha creado el documental La Roca en el Mar, una proyección que narra la expansión, hegemonía y fin de la estirpe de la dinastía de los Aragón. El documental repasa la expansión del Reino de Aragón tras su unión con el Condado de Barcelona, un trabajo que ha contado con la participación de historiadores procedentes de todos los territorios que pertenecieron a la Casa Real de Aragón. Porque llevar a la pantalla, contar nuestro territorio, nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra historia, y contarlo desde la... y saber y conocer cuánto hay de mito, cuánto hay... qué fue y qué no fue la corona de Aragón, ha sido un viaje apasionante. El documental cuenta con el patrocinio de Turismo de Aragón, la Fundación Caja Rural y la coproducción de Aragón Televisión. También, precisamente en esta televisión, se es consciente de la importancia de que todos los aragoneses conozcan la historia de su hogar. Lo que mejor podemos hacer por este proyecto es difundirlo. Y en este sentido, pues, les podemos comunicar que no solamente lo vamos a difundir, sino que lo vamos a difundir en un día especialmente señalado como es el Día de San Jorge. Todos los aragoneses podrán disfrutarlo a través de Aragón Televisión el día 23 de abril a las siete y media de la tarde. El equipo de producción y dirección es aragonés en un 90%. Producido en resolución 4K, el documental ha recorrido tierras francesas, catalanas, valencianas, mallorquinas, sicilianas y ahora aragonesas. La roca en el mar, Aragón en el Mediterráneo.